Siempre cuidando a nuestros peces, porque ya sabes muy bien, que cocinando con el pela lo que se pesca se come. Lo que se pesca se come, lo que se pesca se come, lo que se pesca se come. Bueno, que tal gente, como anda, como les va? Bueno, antes que nada quiero pedir disculpas, porque habíamos avisado que íbamos a hacer el vivo. Exactamente. Vuelve el vivo Montague, acá en la casa de pesca del film. Exactamente, tal cual. Estuve un día con fiebre, me tuve guisopal, gracias a Dios dio negativo. Pero bueno, creo que estuvimos en el Super Telford justo el día que íbamos a hacer el vivo. Y si, lamentablemente, vamos a... bueno, tuvimos que postergarlo porque el pelado... Estaba hecho cancha. Estaba bueno. Pero bueno, se viene vivo, lo vamos a hacer mañana, vamos a aprovechar que estamos en nuestras casas, que nos podemos ir muy lejos. Yo tengo la suerte de vivir cerquita de acá del film. Exactamente. Así que me vine con la bicicleta. Ahí va, ahí va. Así que bueno, no se lo pierdan, mañana vamos a presentar unos combos nuevos de Montague que Lea ya los estuvo mostrando en su Instagram. Exactamente, está actual. Para el que los quiera ir viendo, en el Instagram de Lea ya está. Los voy mostrando un panorama, les voy a dejar intriga para mañana. El combo Hendrix, el combo Clear Spot, acá lo tienen también. Hay unos combos nuevos de Montague que están alucinantes, alucinantes. La verdad que sí, realmente se lucieron de Montague, le agradecemos a Fabián, a Jorge. A Fabián de Montague, gracias. Muy lindos combos y muy lindos los diseños. Las cañas están barbas, acá tengo una caña que yo sé que le va a gustar un montón a mucha gente, bien cortita. Muchas, sí. Para pescar en el mar con el kayak, para pescar este... Estén atentos, los combos están buenísimos, los combos están buenísimos, van a haber buenos descuentos para los que estén en el vivo. Estén atentos. Exactamente. Van a haber cuotas. Muchas cuotas. Muchas cuotas para lo que estén en el vivo. Van a estar muy atentos porque va a ser un día con tipo Hot Sale, lleno de cuotas. Aparte, bueno, vamos a mostrar otras cosas que le dan la línea de la oferta. Sí, por supuesto. Muchas cosas para los amantes del pesquerrey. Una sorpresa. Pará. Pará. Dejámoslo para el final. Mañana a las 6 de la tarde por YouTube, por el canal de Lo que se pesca, se come desde acá, en directo. No se pierda el vivo, van a ver un montón de cosas. Y lo que dice Lea, la sorpresa, es que vamos a hacer un sorteo al final del vivo. Espectacular. Espectacular. Nunca visto. Es verdad, nunca visto. Nunca visto. Un sorteo espectacular. Voy a tener la colaboración de Leandro en el sorteo también. Obvio, obvio. Van a tener que estar atentos. No va a salir el ganador en el vivo. No. Les vamos a dar una semanita para que participen. Exactamente. Pero, les voy a dar una pista. Vayan viendo, y si lo vieron, véanlo de nuevo, el último video que subí de pesca del pesquerrey, porque las preguntas van a ser sobre ese video. De ahí. Exactamente. Pero, es un sorteo sin antecedentes, eh. Nada, nada. Estén atentos porque va a estar buenísimo. Buenísimo. Así que bueno, gente. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde por YouTube, en directo desde acá. Exactamente. Sí, sí. Mostrándoles los combos alucinantes y con un sorteo genial. Los esperamos. Los esperamos. Y bueno, estén atentos, eh. Dale. Chau, gente. Chau, chau. Mañana a las 6 de la tarde por YouTube desde el canal Lo que se pesca se come. Chau. Chau, chau. 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 Chau.